La Javalina dio a una mala para el medio paro, hacía así, una palabra más seria. Bueno, se acaba de dar la salida a la primera eliminatoria de los 1500, recordamos quiénes son los participantes. La finala de los 1500, Miquel Ascona, Iruherri, José Antonio Tello, Escorpio, Manuel de Prado, Universidad de Burgos, Aitorbe Orlegui, Iruherri, Diego Felena, Pamplona, Pablo Romero, Chapin, Ayrton Azcué, Ardoi, Estanio Ruiz, Pamplona, Javi Nagoro, Pamplona, Ata, Rota Iruherri, Iván Legal Iruherri, Yosu Nieva, Beste Iguina. El presidente Pablo Romero nos ha presentado, la fecha de Chapin y Ayrton Azcué, del Ardoi, el que encabeza el grupo de estos 11 participantes. El mejor marcado de los participantes para Javier Nagore. Los tres cambios, el continuo de Javi, Estanis, son los tres. José Antonio Tello en cuarta posición, el atleta de Escorpio de Zaragoza. Vamos a ver ahora, el paso por el 800. Los 2, 2, 2, 2, 3, 5. Paso por el 300. Paso por el 400. 2, 4, 3, 3, 4. 1, 2, 4, 4, 5. Paso por el 25. Paso. Seguen en capio. Prometeques ahora en la flecha del escorpio, se pone en tercera posición, por ser doniocillo. Prometeques ahora en la flecha del escorpio, se pone con las Islas N он, que sigue a André y una flecha del sonido, se pone en toque de campana, última ruida para todos ellos. Llegó Miguel Ena, y Josu Nieva, última vuelta para todos los participantes, aquí es Jani Tagore, que se ha realizado ya a Edson, con el adeta de la Universidad de Burgos, con Manuel de Prado, tercera posición para Stani Ruiz, que el pasado sábado hizo marca personal de los 3.000 obstáculos, el encuentro de la Liga Joma, que se celebró en Castellón, bueno, seguimos, elegante ritmo, últimos 100 metros, vamos a ver... Aguantando los últimos metros, vamos a ver el crono, bueno, bueno, 3.50, 26. Venga, Diego. Bueno, Miguel, Diego, Miguelena, de la zona. Vale, Gal. Y Josu Nieva. O sea, hemos visto, la final B de los 1.500. Recordamos que los participantes, David Pérez, Markel, Quirita, Nicolás Gómez, Omar Mansur, Israel Arditos, Javier Hernández, Adrián Cervéz y Asciera, Yace, Deiru Herri, y Huerta Larcue, del Miraso Atlético. La prueba de altura, y... Tres minutos, que se hará el acerito de jabalita. Si yo me dolía el pie, digo, pues no me dejo. Ahora, aguantadad en casa. ¿Está feliz? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El paso va a ser como hecho. Sin mirar, ¿o qué? Ah, sí, a ojo. A ojo, a ojo de ver cuyo. Gracias. Pérez Azeiro Herri. A su compañero, Israel Azizu. ¿Qué? ¿No han competido ahí? ¿Qué ha hecho? Un poco... ¿no? Eso sería... 4-0-4, traía Fermín Vélez. Y... Esa marca. ¡Más Fermín! ¡Más Fermín! Ahí va a estar, ahí va a estar. Justitos. 4-0-0. 0-3. Tiempo ficioso, nada. Nada para bajar de los 4 minutos. Una muy buena carrera. Esta, final B de los 1.500 aquí en el Estadio La Ravide. Jamás lo es, la hija. 4-0-0-3. El primer día de Mionetro. ¿Será el día de Mionetro? ¡Misci! 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 Bueno, se acaba de dar la salida, la tercera, la torre de los 1500, bueno, la tercera final, final C, recordamos, participantes, Jesús Rey, Pamplona, Julio Esterro, La Rosa, Cristóbal Calera, Beste y Luña, Iván Voltasun, Iluerri, Antonio Pérez, Ardoi y Igor. Bueno, 24, creo que te da opción, 24, 24, poquito. A ver cómo se les gusta, a ver cómo se les sale. Venga Antonio, a ver cómo se les sale. Venga Antonio, es para el siguiente momento, están todos los campos, hasta que voy, a volver. ¡Adiós! 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 3, 2, 1, 500. 3, 2, 1, 500. 3, 2, 1, 500. 3, 2, 1, 500. 3, 2, 1, 500. 3, 2, 1, 500. 3, 2, 500. 3, 2, 500. 3, 2, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 3, 1, 500. 1, 500. 1, 500. 1, 500. 2, 500. 1, 500. 2, 500. 3, 500. 4, 500. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.